Hola amigos, hoy les daré a conocer mi propio top de las películas que más espero en este 2017, bueno pero ustedes pueden ser su propio top en los comentarios, así que comencemos. Número 10. Star Wars 8, pues en esta cinta lo que espero más es obviamente que continúe en la saga de las guerras de las galaxias, también para ver a los típicos androides de las anteriores sagas, con algunos de los actores de la anterior saga, Star Wars 7. Es una próxima película estadounidense del género conocido como Space Opera. Prevista para ser estrenada el 15 de diciembre de 2017, será escrita y dirigida por Rian Johnson y será la octava entrega de la saga Star Wars cronológicamente, de acuerdo a la historia principal, pero la novena atendiendo a la fecha de estreno. Número 9. Logan una de las películas más esperadas de los X-Men, ya que saldrá por primera vez a X-23, Logan es una película estadounidense y la última de la trilogía de Wolverine, basada en los cómics de Wolverine de Marvel Comics, siendo producida por la 20th Century Fox. La película será estrenada el 3 de marzo de 2017, y estará protagonizada por Uck Hackman, siendo esta su última aparición como Wolverine en la franquicia de X-Men, reemplazado por X-23, conocida como una mujer con dos garras en las manos y uno en los pies. Número 8. Power Rangers. Una de mis esperanzas de ver esta película es por sus trajes, que son muy diferentes al de la serie, ya que en su trailer, me ilusiono para ver esta película, en los cines es una película de superhéroes estadounidense, dirigida por The Anne Israelite y escrita por John Gatins, Kieran Mulroney, Michele Mulroney, Mal Sazama y Burg Sharples. Es la tercera película cinematográfica de la franquicia del mismo nombre, está protagonizada por Dacre Montgomery, Becky G, Ludie Lynn, Naomi Scott, R.J. Killer, Elizabeth Banks y Brian Canston será lanzado el 24 de marzo del 2017. Número 7. Guardianes de la Galaxia Vol. 2, está basada en el equipo de superhéroes Guardianes de la Galaxia de Marvel Comics, producida por Marvel Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Se pretende que sea la secuela de la cinta de 2014 Guardianes de la Galaxia y la decimoquinta película en el universo cinematográfico de Marvel. Pues en esta cinta veremos a los mismos actores de la anterior cinta, la película inició la fotografía principal en febrero de 2016 en los Pinewood Atlanta Studios del Condado de Fallete, y tiene previsto ser estrenada el 5 de mayo de 2017 en 3D y Max. Ya que espero esta película ya que, quiero saber sobre la relación entre estos en las demás cintas de Marvel. Número 6. Liga de la Justicia Parte 1, en el universo cinematográfico de DC Comics, ver a los superhéroes que en mi infancia marcaron, así que verlos en la pantalla grande juntos es emocionante, ver en el trailer juntos, y ver en esta relación en como los encuentran para formar parte del equipo, será dirigida por Zack Snyder junto con un guion de Triste Ryo y teniendo un reparto conformado de Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, etc. El rodaje de esta película comenzó el 11 de abril de 2016. La película está programada para estrenarse el 17 de noviembre de 2017, junto con una secuela planeada a estrenarse el 14 de junio de 2019. Número 5. Batman Lego una película hecha en España, chistosa para niños, con comedia de aventuras animada, una razón para ver es por si viste, The Lego Movie, esto sucede años atrás, ya que Bruce Wayne alias, Batman Jack e Ciudad Gótica, está amenazada por el Joker, además hecha por computadora producida en Estados Unidos para estrenarse el 9 de febrero del 2017, spin-off The Lego Movie. Será dirigida por Trish McKay y escrita por Seth Graham Smith, distribuida por Warner Bros Pictures y cuenta con las voces de Will Arnett, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, etc. Número 4. Cars 3, la razón por qué se encuentra aquí es porque vi, la primera película, en mi infancia y al ver el trailer, quedé impactado por el suceso, la película se centrará en Rayo McKean, que se ha convertido en un corredor veterano más, en memoria de su mentor, Hudson Ornett. McKean quiere demostrar que aún puede ganar una carrera y que no necesita jubilarse, es la tercera entrega de la franquicia The Cars, y está siendo dirigida por Brian Free, el animador gráfico del guión en las dos primeras películas de la franquicia, Cars, 2006, y Cars 2, 2011. La película está programada para ser estrenada el 16 de junio de 2017. Número 3. Thor Ragnarok, esta película se especula, en que podrá morir, Thor en la tercera parte de la misma, ya que en el cómic muere, pues en esta película además de ser la de Thor, juntarán a Hulk como en el cómic de Planet Hulk, mi es teoría sería en que combatirán en batalla estos dos. Comprende tres películas de fantasía, superhéroes y ciencia ficción del universo cinematográfico de Marvel. Thor, 2011, Thor The Dark World, 2013, y Thor Ragnarok, 2017, está conectada con la tetralogía de los Vengadores. Kenneth Branagh dirigió la primera película, mientras la segunda fue dirigida por Alan Taylor y para la tercera será Taika Waititi. La trilogía recaudó más de mil millones de dólares, con un presupuesto de unos 320 millones de dólares. En todas las entregas el personaje principal fue interpretado por Tristan Swartz. Número 2. Spider-Man Homecoming, esta película me interesa de ver, porque vi este personaje de Spider-Man 3, aunque me gusta esta trilogía, que va a ser Marvel con Tom Holland, porque este actor se parece más a los cómics. Está basada en el cómic homónimo del personaje de Spider-Man, producida por Marvel Studios y Columbia Pictures, y distribuida por Sony Pictures Entrenimiento. Está destinada a ser el tercer reinicio de la franquicia de Spider-Man y la decimosexta película del universo cinematográfico de Marvel. Ya que en febrero de 2015, Marvel Studios y Sony llegaron a un acuerdo para compartir los derechos de los personajes de Spider-Man, integrando al personaje en el universo ya establecido por Marvel. Spider-Man Homecoming está programada para ser estrenada el 7 de julio de 2017, en 3D, y MaxiG Max 3D. Número 1. Transformers. El último caballero, en inglés Transformers. The Last Mag, o simplemente Transformers 5, como quieran, será la continuación, de Transformers 4 La Era de la Extinción del 2014, se especula que el villano en esta nueva cinta será, Nemesis Prime o Optimus Prime, tal vez Megatron otra vez, será dirigida por Michael Bay, con Mark Wahlberg y Stanley Tuxi, retomando sus papeles de la película anterior, junto con Hosh Duhamel, Tyrese Gibson y John Turturro, repitiendo sus papeles de las tres primeras películas. Esta será la quinta y última película de Transformers dirigida por Bay. La película está programada para ser estrenada el 23 de junio de 2017 en 3D, Real 3D, IMAX 3D y 2D. Bueno amigos, esto fue todo, si les gustó dale like y suscribense, bueno el siguiente video será de preguntas y respuestas, así que pongan sus preguntas en este video, que se la pasen bien, adiós.